Hay unos informales, ya está en el estudio el presidente del PIT-CNT, Marcelo Odala, quien ayer participó en la reunión que el presidente de Brasil, Lula da Silva, mantuvo con el expresidente Mujica. Para preguntarle qué le pareció la reunión, le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí, como siempre, gracias. Y bueno, para mí fue un hecho histórico, ¿no? La posibilidad que en este caso nos dio Pepe y Lucía, digamos, que reciben una visita personal, casi personal, porque obviamente que Mujica es un expresidente, pero esto en su amistad con Lula lo tenían planteado de hace muchos años y se concreta en este caso. Lo primero es agradecimiento a Pepe y a Lucía por haber extendido una cuestión de este carácter tan personal a nosotros, en nuestro carácter de presidentes del PIT-CNT. Y segundo, el sentido de la responsabilidad, en nombre de toda la clase trabajadora, de que esos breves minutos en que yo pude conversar directamente con Lula fueran bien aprovechados. Y creo que pudimos hacerlo porque hablamos de una concepción de la integración regional, de la integración continental, que intenta que la misma esté asociada al trabajo de calidad de la gente. Interrumpo porque tú ayer volcaste un video a las redes sociales justamente mostrando lo que le dijiste, vamos a compartirlo con la teleaudiencia así ya hablamos sobre, todos vimos lo que pasó y comentamos. Muy amigos de la CNM Food, de la época de Guiva, de toda aquella gente, y después entré en la industria naval. Y estuve acá en la refinería La Teja también cuando se amplió una obra ahí de las inversiones. Pero bueno, esas son las vueltas de la vida del trabajo. Lo importante que yo quería acotar es que cuando el impeachment a Dilma y cuando la cárcel abjeta, injustificada contra vos, acá, la clase obrera paró, hizo huelga y salió a la calle movilizado en solidaridad, digamos, continental. Entonces nosotros reflexionamos esto, es el único mensaje que yo tengo para dejarte el nombre de la clase obrera. Tenemos, tú viniste con la ministra de Ciencia y Tecnología, el grupo de universidades Montevideo. Todas las universidades públicas de la región están unidas en ese ámbito. La presidenta es la vetora de la Universidad de Minas Gerais. Tenemos las mercociudades. Tenemos la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur. Que ahí nosotros precisamos que la CUT y la CTV, pero especialmente la CUT, tengan un rol más activo en la coordinadora. Si nosotros logramos borronear alguna propuesta de una integración construida desde el trabajo, desde el trabajo y la cultura del trabajo. Infraestructura común, puertos, energía, telecomunicaciones y complementación productiva intraindustrial. En la cual empecemos a hablar de división del trabajo y complementación del trabajo en la región. Tú estás asociando la integración a la necesidad básica de la gente, que es el trabajo de calidad. Entonces, nosotros desde el movimiento sindical, que teniendo definiciones de clase no tiene partido, somos socios de la propuesta de pensar la integración profunda de América Latina y ni que hablar que Brasil, con tu presidencia, cumple un rol. O sea, fue un pedido de abramos la economía a las exportaciones uruguayas de trabajo, digamos. Y sí, y que Brasil asuma un rol, digamos, de liderazgo estratégico en la región que active la integración regional sobre este concepto, que es la complementación productiva, digamos. Que las empresas transnacionales de la región no requieren políticas públicas para organizar complementación productiva. Ellas, por definición, al ser supranacionales, organizan su complementación productiva intrafirma. Pero todo el mundo de las pequeñas y medianas empresas, todo el mundo de los trabajadores, necesitamos la complementación productiva para maximizar trabajo. Hay que saber que Uruguay, sin desmedro de sus relaciones comerciales con el resto del mundo, lo poco que vende de industria, lo poco que exporta de industria y, por tanto, de valor agregado, lo hace a la región, a Argentina y a Brasil, por más dificultades que tengamos. Entonces, abrir una agenda que tú decís, bueno, a ver, en la industria automotriz, en la industria naval, en la industria del sector madera muebles, en la industria de la alimentación, en los sectores frigoríficos, en el mundo, digamos, de lo agropecuario, en qué aspectos puede haber una agenda de complementación que genere trabajo en los distintos países. Para mí, además de las cuestiones diplomáticas, además de las declaraciones, además de las cuestiones institucionales, que siempre son importantes, para que un proceso de integración esté vivo y sea real, y tiene que tener un impacto positivo en el trabajo de la gente, que es lo más importante. ¿Hubo una respuesta de Lula al planteo? Sí, yo después que terminé esa locución, él involucra, digamos, al canciller de la República de Brasil, porque fue una visita que no fue solo de Lula, vino su ministro de Relaciones Exteriores, su ministra de Ciencia y Tecnología, y bueno, como nosotros además mencionamos algunas de las potencialidades, sectores que ya están integrados, yo nombraba a las universidades públicas en el grupo Montevideo, la coordinadora de centrales sindicales, sé que los empresarios también tienen contacto, digamos, con el mundo empresarial de la región, con gran probabilidad aparezcan actividades que convoquen, digamos, a la sociedad civil y a sus organizaciones y a distintas instituciones a pensar una integración más sólida, que es lo que se necesita. ¿Y qué otras cosas estuvieron ahí en la charla con el presidente brasileño, además de este tema? Bueno, ni qué hablar, él hizo algunos comentarios que para mí son recontrainteresantes, porque no tienen nada que ver con la dinámica que hay en Uruguay. Yo siempre digo que una cuestión que hace a la democracia y hace a nuestra cultura del diálogo, del respeto, es que aquí en Uruguay cualquiera pide una reunión con cualquiera y la tiene. Pero entonces Lula me decía a mí, bueno, vos no te hacés una idea, cuando yo tengo que ir a una reunión del Grupo de los 20, o cuando tengo que ir a una reunión de Davos, los planteos del movimiento sindical internacional me los hacen a mí, porque esos temas ni entran en esas reuniones. Ahí se habla de inversión, de capital financiero, de gran riqueza, pero los asuntos, digamos, de la calidad del empleo, de los derechos laborales, de la seguridad social, pero ni aparecen. Es como que la economía sea una cosa y la vida humana sea otra. Eso es una enajenación espantosa. Y él también a mí me comentaba en particular, en los momentos que teníamos, digamos, alguna posibilidad de conversar, porque había bastante gente en la casa de Pepe, me comentaba, digamos, la situación del movimiento sindical en Brasil, que él observaba, digamos, que el movimiento sindical es un actor importante para transformaciones democráticas, pero que en Brasil estaba bastante debilitado, bastante fragmentado. También comentaba, esto no tiene por qué ser una cosa oculta, que las políticas, digamos, de Bolsonaro lograron echar por tierra y desactivar lo que le costó décadas de avance a Brasil en muy pocos años, y no solamente las conquistas bajo el gobierno de Lula, del plan Hambre Cero, del plan Mi Casa Mi Sueño, de las políticas laborales, ellos hablan de políticas trabalhistas, digamos, que tuvieron, sino algunas políticas que venían desde la época de Getulio Vargas, se desmontaron aceleradamente bajo el gobierno de Bolsonaro y que eso significó que el movimiento sindical hoy en Brasil tenga determinado grado de debilidad. Ese tipo de cosas son las que pudimos conversar. ¿Y las preocupaciones de Pepe en la reunión de Mujica? Bueno, lo mismo. Yo creo que Pepe tiene una mirada, digamos, estratégica sobre la integración regional, y seguramente él está pensando, digamos, en una reunión, lo dirá él en su momento, importante en el mes de febrero, en donde voceros de los distintos gobiernos seguramente puedan hacer una recomendación en materia de política de integración continental que sea un insumo importante para los gobiernos. Yo creo que la preocupación del Pepe, desde su experiencia, que es distinta a la nuestra, obviamente como mandatario, es también generar caminos de integración profunda. ¿Y se habló de la ambición de Uruguay de abrir el Mercosur a otros escenarios, de abrirse a China, de abrirse a otras regiones del mundo? No, seguramente esa debe haber sido la agenda que el presidente de la República en su conversación con Lula, ahí en ese caso ambos como jefes de Estado pueden haber conversado, pero ahí yo parto esta base en el acierto o en el error, yo no creo que a China le interese en lo más mínimo, digamos, un acuerdo de libre comercio con Uruguay, porque Uruguay es un barrio de San Pablo, digamos, ¿no? A China lo que le interesa es la relación con toda América Latina, entonces sí o sí, digamos, para la relación de nuestro ambiente con el resto del mundo, me refiero a Unión Europea, me refiero a China, mismo a Estados Unidos, conviene fortalecer la unidad de pueblos y gobiernos en América Latina. ¿Y de la cercanía de cerrar el acuerdo con la Unión Europea se habló? No, tampoco. Tampoco. Tampoco, sí sé por las informaciones que eso fue tratado en la agenda con el presidente de la República. Claro. Ahora, Lula mostró una actitud, podemos decir, llamativa, sorpresiva, marcada y apoyada en conciliar antes que en confrontar, en aceptar la postura del otro, aunque sea ideológicamente opuesta a la propia, una voluntad de encontrar coincidencias y trabajar juntos esas coincidencias, y que claramente fue una actitud muy opuesta a la rigidez que demostró Alberto Fernández el día previo, donde se apoyó en un diálogo separatista, dividiendo a América Latina entre los gobiernos de izquierda, en los de derecha, los buenos, los malos, los ángeles y los demonios. ¿En qué postura, con cuál postura el PICNT se siente más cómodo? Bueno, cuando uno se refiere a las relaciones internacionales, creo que lo dijo el propio Lula en la Intendencia Municipal de Montevideo, cuando tú, me imagino yo, actúas de jefe de Estado, en cierta medida tenés que hacer abstracción o poner entre paréntesis tus perspectivas ideológicas finales, porque en la relación entre los Estados, muchas veces hay intereses, intereses ofensivos de cuestiones que se quieren conquistar, que se quieren aprender, es decir, tomar, e intereses defensivos, cuestiones que no se quieren perder, que se ponen en juego en la relación entre los Estados. Y a mí me parece que un jefe de Estado, cuando habla con otro jefe de Estado, debe asumir ese rol. Eso no significa que deje de pensar lo que piensa, sino que pone por arriba un interés superior que es el interés del país. Hasta en cierta medida, sin ser lo mismo lo que hacemos nosotros cuando vamos a una conversación con la Coordinadora de Centrales Sindicales, o cuando nos reunimos con nuestros compañeros de la CUT de Brasil, o de la CGT Argentina, o la CTA Argentina. Bueno, pero es distinto a lo que hace el Presidente de Argentina. No, pero en ese sentido, uno cuando va a trabajar... Pero vos, en qué fe de Estado. Claro, pero cuando uno va a trabajar en función de su interés inmediato, también pone por arriba los intereses del país. Yo recuerdo el PICNT que en el año 2005-2006 cruzó para Buenos Aires a conversar sobre el corte de los puentes ante la instalación de la primera planta de celulosa. Y nosotros fuimos a conversar como movimiento sindical, pero le dijimos a los hermanos argentinos, che, esto no nos perjudica a todos, vamos a ver si bajamos la pelota. Igual no me contestaste el PICNT con qué postura se siente más cómodo. Es que nosotros no preferimos cuando hay intereses en juego que los Estados defiendan políticas de Estado y que tengan la cabeza amplia de representar a todo el mundo. Si nosotros no nos hacemos cargo de lo que puede decir un gobernante argentino, peruano, chileno o colombiano, defendemos el derecho a la autodeterminación, pero son decisiones que toman ellos. Nosotros nos movemos con una orientación que es de largo plazo, además. Porque hay que saber que en el caso nuestro, los mecanismos de integración regional son anteriores al MERCOSUR. La coordinadora de centrales sindicales del CONOSUR nació para luchar contra las dictaduras en el CONOSUR de América Latina para que aparezcan los desaparecidos y para que hayan salidas democráticas. Y siempre tuvimos la misma línea, digamos. ¿Te sorprendió escuchar esta actitud, esta postura de Lula vinculado a no me interesa el corte ideológico, yo me quiero acercar a los maravillosos? Lo que pasa es que los que conocemos a Lula sabemos que siempre fue así. Es un hombre con una cabeza muy amplia, muy democrático, y los que lo conocimos, inclusive cuando él todavía no era presidente, también tenía esa actitud. Te quiero cambiar de tema por algo que pasó ayer en el marco de la visita de Lula, que fue una molestia que se generó en el Frente Amplio, en la interna, por lo que pasó en la Intendencia de Montevideo, la visita de Lula a la Intendencia, y esta suerte de acto político que terminó derivando después de la salida al balcón. Incluso el Intendente de Canelones, Germán Duorzi, hace un rato en el programa Doble Click del Sol FM, decía algo así como, bueno, se transformó más en un acto que en un reconocimiento. Después dijo también el error o el ruido, no del todo conveniente, que desde nuestra fila formalmente por redes estuviera convocando a eso que terminó siendo un acto. ¿Vos cómo lo viste? Bueno, yo prefiero no pronunciarme por esos litigios, por esas cuestiones, porque estaría faltándole el respeto a mi calidad de presidente del PICNT, que en el PICNT hay trabajadoras y trabajadores que defienden un interés de clase, pero que son de los más diversos partidos políticos. Eso es un problema de una organización política que la deberán desarrollar y desenvolver ellos. Pero vos como integrante del Partido Comunista también... Bueno, pero ahí te pido que convides a Juan Castillo o algún otro compañero de la dirección, porque en ese caso yo tengo un límite. No me puedo pronunciar tan abiertamente por cuestiones político-partidarias, si de repente político-ideológicas o político de clase, porque estaría entrando en un terreno que le estoy yo mismo faltando el respeto a una parte importante de mis compañeros. ¿Cómo se organizó la reunión en la Chacra? Estaba evidentemente la reunión, Lula quería encontrarse, como tú decías, con Mujica y con Lucía. ¿Tú estabas invitado de primera? ¿Cuándo? Porque me queda una duda que ahora te la digo. No, a mí me convidó Pepe a tener una conversación con él y me dijo, mirá, Lula va a concretar una cosa que hace años que tiene planteadas, que es visitarme aquí en mi casa, a mí y a Lucía, obviamente. Y a mí me pareció que ante una presencia del presidente de Brasil, y yo sé que ustedes defienden una perspectiva de una integración profunda para los pueblos, me parecía importante hacer dos invitaciones. Eso fue lo que me dijo Pepe, ¿no? Y quiero saber tu opinión, me dice. Yo iba a invitarte a vos en tu calidad de presidente del PICNT y a Fernando Pereira en su calidad de presidente del Frente Amplio. Bueno, yo te agradezco, es un honor para mí que me invites a tu propia casa y ante la presencia de Lula. Hice yo alguna consulta en el PICNT, los compañeros se sintieron respaldados, conformes, honrados por esta cuestión y participé. Después de eso, digamos, toda la organización de la actividad, obviamente que no corrió por cuenta nuestra. El PICNT era un invitado. Un invitado, exacto. Así que lo previsto era que estuvieran Pereira y el PICNT. En lo que al principio me dijo Pepe, sí. Perfecto. Te pareció igualmente... Porque después te sumó Orsi, digamos. Sí. No, fue invitado desde un inicio Orsi. Y eso no lo sé yo. Yo te digo lo que me dijo Pepe y a lo que yo respondí. Después eso corresponde y no tiene nada ni bueno ni malo, porque el dueño de la casa es el que invita. No, pero responde un poco a lo que decía Paula, de que, bueno, ya que tomó una envergadura de la Intendencia de Montevideo, quizás es humor, sí. Que incluso, te agrego, el PICNT convocó al acto, digamos, en la Intendencia de Montevideo. Entonces lo entendés como un acto. A priori se está definiendo como un acto. No, pero lo que hubo en la calle, en la espalda de la Unión Europea... No están juntos. Digamos, desde la perspectiva nuestra, lo que hubo, se nos dice que Lula iba a saludar en el balcón, convocamos a los trabajadores y trabajadoras a ir a la Intendencia, sin duda. Pero nosotros no tenemos vergüenza de eso, porque no hay problema alguno. En el caso nuestro, de eso no tenemos ningún inconveniente. Lo otro, si tú, Leo, me invitás a tu casa, yo voy, pero el que decide quién va y quién no va, sos vos, ¿no? Yo no me meto, digamos, sencillamente, si voy, voy, chau. ¿Y qué participación estuvo Orcia en la reunión de ayer a la tarde? No, él no habló, él escuchó la conversación, me dijo a mí, en particular, que creía que el planteo que habíamos hecho nosotros era un planteo muy importante, estratégico que hablaba, digamos, que hablaba posta de la cuestión central de la integración regional, que es el trabajo de la gente. Porque hay que saber, nosotros muchas veces empezamos las cosas, esto es una visión crítica que yo tengo sobre el Mercosur y sobre las formas en que nuestro país encara la integración. Con respecto a esto, ¿tú sabés cómo se inició lo que hoy es la Unión Europea? No hubo una cuestión de llamarle Unión Europea, no hubo una cuestión de moneda común, no hubo una cuestión, digamos, de una institucionalidad, un parlamento. Lo primero que hizo la Unión Europea se llamó SECA, Comunidad del Acero y el Carbón. Digamos, que fue un acuerdo entre Beneluz, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Alemania y Francia. Y ellos discutieron qué diablos hacían con el acero, con el hierro y el carbón. Tenía que ver con la industria siderúrgica. Es decir, los acuerdos de integración regional, cuando son sólidos, nacen de complementación productiva. Después de esa base económica, bueno, se empiezan a edificar las otras cosas. Acá arrancamos por lo comercial, porque el Mercosur quedó en lo meramente comercial, y bueno, es una dificultad que tenemos. Y mientras los poderosos del mundo dividan a nuestra América Latina en países que no tienen ninguna densidad de relación, mientras nuestras capitales estén todas contra el mar y sean puertos, mientras nuestras estructuras de transporte sean básicamente dependientes, nuestros países no se van a desarrollar. Entonces, lo que queremos nosotros es otra cosa. Es decir, discutir complementación productiva, discutir trabajo, luego vamos a plantear avances en las leyes laborales, seguridad social, que eso esté asociado a la calidad de vida de la gente, y es una línea histórica. Creo que del movimiento sindical, esta orientación es inclusive anterior al nacimiento de la CNT. Me quedó la duda de las capitales, ¿habría que cambiarlas? Yo no sé, porque eso tiene que ver con la misma estructura económica, no es una decisión administrativa, pero si tú mirás, las capitales de Europa quedan todas en los centros de los países. En general, las capitales en América Latina son más puerto de salida de materias primas que otra cosa. Entonces, lo que yo estoy cuestionando es la estructura de la dependencia. En tanto nosotros no cuestionemos en medio de la actual revolución tecnológica, que solamente nos dedicamos, yo no digo que sea exactamente igual desde que vino Hernandarias, pero al cuero, la lana, ahora se podía decir producción forestal, celulosa, soja, va a ser muy difícil organizar sociedades integradas, productivas y digamos más ricas desde el punto de vista de la felicidad humana. Me quedó la duda, volviendo un poco a la reunión de ayer y al rol que tuvo Yamandú Orsi en el encuentro, Mujica, que ya se aventura como su gran padrino político, podemos decir, de Orsi, ¿lo introdujo de alguna manera? ¿Colaboró con él para que se acerque a Lula? ¿Hizo alguna mediación en ese sentido? Y ese fue el anfitrión de la reunión, digamos, y Lula lo fue a visitar a él. Yamandú estuvo sentado allí, él no hizo uso de la palabra, pero obviamente él tuvo conversaciones con el canciller de la República de Brasil, con los distintos actores políticos, pero eso yo calculo que en vez de preguntármelo a mí, está bueno que se lo preguntes directamente a él. Yo, la verdad que me sentí recómodo con toda la gente que estuvo invitada en la reunión y lo que yo tenía que hacer, que fui casi con una misión, podría decirse, desde el movimiento obrero, la verdad que me quedé muy conforme que lo pude hacer y que además cayó bien, no solamente en la presencia de los uruguayos que estaban ahí, sino en toda la presencia de los brasileños. ¿Era la primera vez que compartías un encuentro tan cercano con Lula? No, yo estuve en algunos congresos metalúrgicos en Brasil, en donde él estuvo. Ya no estaba en el movimiento sindical, pero sí era el presidente del PT y tuve la oportunidad de cruzarme con él en congresos de un sindicato que se llama CNM, que significa Confederación Nacional de Metalúrgicos de la CUP de Brasil, que es uno de los sindicatos más importantes en Brasil, que cuando me invitaron a su congreso lo había podido ver. También es cierto que, no, 95, 96, por ahí, yo era muy joven aún. Pero lo que es verdad es que nunca tuve una presencia tan cercana y de poder conversar tan directamente como en este caso. Marcelo, te cambio de tema. ¿En qué está o cómo está el vínculo entre el PT y el gobierno en este momento? Bueno, yo diría respetuoso, pero muy frío. ¿Pero hay vínculo? ¿Existe? ¿Hay conversaciones? Cuando se necesita, sí. Pero es un vínculo recontrafrío. Pongo aparte al Ministerio de Trabajo, digamos que naturalmente por su funcionalidad tenemos un vínculo capaz que más regular y cuando ellos necesitan conversar con nosotros siempre lo hacen y al revés es lo mismo. Pero un vínculo respetuoso y bastante frío. Bueno, fíjate que en el centro de la agenda nuestra y lo tengo que decir es explicarle a la población lo que implica de retroceso la reforma jubilatoria que el gobierno está mandando al Parlamento. Ya hicimos todo un trámite a nivel del Senado, ahora estamos siendo convocados a nivel de diputados seguramente. En el mes de febrero esto va a tener bastante novedad. Vamos a una mesa representativa el día 9 de febrero en la cual seguramente se planteen acciones y cuestiones para hacer en materia de enfrentar esta reforma jubilatoria. Entonces hay un vínculo respetuoso pero muy frío digamos porque la agenda de cuestiones que ellos están involucrando en el Parlamento nosotros creemos atenta directamente contra los derechos de los trabajadores. Le quiero preguntar por una noticia que ha publicado el país en las últimas horas que refiere a unos fondos que dio el INEFOB tanto a la Cámara de Industria de Comercio pero también al PIT-CNT que se habrían usado en cuestiones que no tienen que ver con la reconversión laboral tanto por los industriales como por el PIT-CNT o industriales y comerciantes también porque está la Cámara de Comercio y que ahora se están devolviendo al INEFOB. Es una noticia que realmente me impactó porque tenemos un problema grande de reconversión de gente que necesitamos reconvertir y es una de las patas de los problemas que tenemos sociales. y si ese dinero del INEFOB no se usa para lo que es ¿cómo se explica? Bueno en torno a eso tres cuestiones la primera para nosotros como tú decís el INEFOB cumple un rol central desde el punto de vista de promover la capacitación consensuada entre los actores gubernamental empresarial y de los trabajadores de los trabajadores para promover trabajo de calidad en segundo lugar que está muy bueno que el INEFOB además pueda generar recursos vinculados a la formación la investigación y la capacitación de organizaciones de los actores sociales no solamente del ámbito sindical sino también del empresarial y tercero me parece que es fundamental que los recursos que se destinan a esto se utilicen para lo que es con la debida transparencia y las debidas rendiciones de cuentas ¿y qué pasó? Por lo que yo sé esa información que surge hoy es una información de una primera auditoría que hizo el Ministerio de Trabajo de cuestiones que ya fueron aclaradas y saldadas con el Poder Ejecutivo de alguna manera es una información que saca noticias digamos del principio de una auditoría que ya fue si no estoy equivocado resuelta y saldada la opinión nuestra es que las cosas deben usarse para lo que es y si no hay que devolverlo sea quien sea ¿para qué se hizo la plata? Bueno yo no tengo la información al detalle recién conversaba con los representantes de los trabajadores en el INEFOB y me dicen no mirá pero eso es de una primera auditoría que ya se le respondió que se respondió de manera satisfactoria que está todo aclarado de alguna manera en la noticia aparecen versiones viejas de la auditoría de cosas que ya fueron saldadas mi opinión en ese sentido hay que actuar con total transparencia el dinero se debe usar para lo que se necesita usarse digamos y hay que rendir cuentas de todo lo que haya que rendir cuentas y devolver si es que hay alguna cuestión que se haya ido de esquema ahora según entiendo entonces si ocurrió y fue en el pasado y tampoco creo que haya sido el PICNT sino que pueden haber sido algunos de los gremios que forman parte pero digamos es una cosa muy reciente te comento lo que me dijeron recién la representación de los trabajadores en ese ámbito que de alguna manera esas cuestiones ya están debidamente aclaradas según publica el diario El País la auditoría fue la auditoría interna de la Nación entre los años 2017 y 2019 si se habla de 400 mil dólares es como claro pero por lo que me dicen mis compañeros ya fue debidamente aclarada en el Ministerio de Trabajo que aprobó digamos las rendiciones de cuentas que se hicieron y que en el caso de que haya habido si finalmente se confirma eso en alguno de los proyectos que salen del ambiente sindical que tampoco los manejaban ¿no queda claro que quiere decir aclarado? aclarado en el sentido de que efectivamente como dice la nota se gastó el gran plata en cena sin compras o aclarado en que hubo un error en la investigación yo no te lo sabría decir digamos en el PICNT seguramente no puede haber sido alguno de los gremios pero lo que yo te digo aclarado es que se participó en la auditoría se entregaron todas las rendiciones de cuenta y cualquier cuestión en ese sentido seguramente ya debe haber tenido su solución digamos si bueno el director general del INEFOB según publica el país dijo que se va a descontar o sea como a futuro ¿no? se va a descontar de nuevos proyectos con fondos propios si una organización si una organización digamos se le dio partidas para que hagan esto esto y esto investigación capacitación etc y usó parte de esa cuestión en otra cosa y la tiene que devolver a mí me parece que está bien y no debe hacerse es decir debe efectivamente utilizarse el dinero para los objetivos que efectivamente están destinados ¿no? porque hay que saber esta parte de que el INEFOB no solamente capacita trabajadores sino otorga como recomienda en realidad hasta la propia constitución de la república que debe promoverse la actividad gremial de empresarios y trabajadores otorga fondos para actividades vinculadas a investigación capacitación excesa de las organizaciones sindicales y empresariales es de una utilización sumamente reciente ¿no? yo creo que hay que afinar y perfeccionar para que se haga bien lo que tenemos nosotros la conciencia tranquila que a nivel PICNT cualquier este digamos inversión en este sentido se utiliza rajatabla para lo que es ¿este tema nunca estuvo en el secretariado en la cúpula nunca se había hablado de esto? tuvimos distintas rendiciones de cuenta e informes de la delegación de los trabajadores en el INEFOB digamos sí hemos tenido digamos informaciones de cuáles son las prioridades cuáles son las cuestiones es una cuestión que todas las representaciones de los trabajadores relativamente de manera regular participan en los organismos de la central informando y rindiendo cuentas de esto que salió hoy concretamente no tenemos una idea acabada puede ser de proyectos inclusive que no sean del PICNT sino de alguna de sus organizaciones ahora van a mejorar las auditorías internas de cómo se usa este dinero es decir ¿quién recibe los dineros cuando no? pero es que la auditoría le compete no al movimiento sindical al movimiento sindical lo que le compete es decir bueno a ver esto puede estar destinado para desarrollar tanto en investigación y esto se puede invertir en infraestructura yo que sé computadora mobiliario de investigación papel lo que sea tanto de capacitación y esto tiene que ver suponete que dice el INEFOB y las autoridades bueno transporte de los capacitantes etcétera aviáticos cuestiones de ingreso de los profesores etcétera se puede gastar tanto en esto lo que hace el PCNT arraja tabla aplica bueno lo que dice la noticia es justamente lo contrario que habla de años atrás es cierto pero que te usaba en comidas en compra de objetos y también por parte de las cámaras pero capaz que años atrás este es el problema por eso depende de cuándo es la cuestión y se requiere acá un análisis más más concreto capaz que años atrás no estaban establecidos estos criterios la verdad porque por lo que tú decís estás hablando de cosas del 17 18 capaz que ahí recién se iniciaba con esta cuestión y los criterios que se aplican ahora no eran los que estaban aplicados que es lo que digo yo que es una cuestión de principio la transparencia y que de los fondos deben usarse para lo que realmente están concebidos Marcelo el PCNT ha remarcado más de una ocasión que este año el 2023 debe ser el año de la recuperación salarial real esto anticipa que va a ser un año de mayor conflictividad que los anteriores no sé siempre las rondas de consejos salarios son movidas digamos arranca ahora nuestros hermanos del Zunca en el mes de marzo prácticamente ya arrancan en su negociación hay que saber que nosotros la corremos de atrás es decir este poder ejecutivo hizo una promesa preelectoral que dijo que no se iba a deteriorar la masa salarial en realidad creció el producto bruto interno ya recuperó todo lo que se perdió por la pandemia pero el salario se deterioró y se achicó la masa salarial con lo cual nosotros decimos que se exacerbó la desigualdad y la distribución regresiva a la riqueza así que lo que se perdió no lo recuperás nunca más lo que tú ya no pudiste consumir en comida vestimenta bienestar de tus hijos de tu familia ya no lo recuperás nunca más ¿a qué aspiramos ahora en estos consejos salarios? es que al menos en los porcentajes una trabajadora o un trabajador vuelva a tener el mismo poder de compra que al inicio del gobierno y eso se tiene que concretar ahora en estos consejos salarios o no se concreta tampoco dependerá de qué pautas ahora ya no son pautas son criterios del poder ejecutivo adopte para esta negociación qué actitud toma el sector empresarial y bueno y obviamente qué propuestas hace el movimiento sindical ¿hay optimismo dentro del PIT-CNT de que esto se concrete? y si se cumple la palabra dicha esta ronda de negociación tiene que ser la ronda del 100% de recuperación del salario real espero que se cumpla ¿no? o sea que los ajustes de estos consejos tienen que ser la inflación más porcentaje de recuperación hay algunos sectores que ya tienen esos en la enseñanza por ejemplo se ha firmado un acuerdo claro en esos sectores lo que tú tenés que discutir porque en realidad no hay un techo para nosotros no hay un techo es que si el producto bruto interno creció y el salario por lo menos no acompaña ese crecimiento se está deteriorando la participación del salario en la riqueza entonces ahí seguramente que tengan otras discusiones yo siempre digo el consejo de salario no solo para discutir salario tú podés discutir bueno esto de planes de desarrollo de puestos de trabajo de calidad para nosotros discutir trabajo y salario es todo lo mismo categoría formación profesional fondos sociales es decir es un menú bastante amplio derechos conquistas un menú bastante amplio de negociación que pueden manejar las partes en su diálogo sin duda será un tema que va a acompañarnos todo el año el de los consejos de salario muchas gracias por haber venido un gusto como siempre gracias muy amable nosotros vamos a ir ahora a actualizar los datos del tiempo